¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Beatips, que tal vez sea el último, sí, y no es hype, ¿vale? No es crear expectativa ni muchísimo menos, es simplemente que no sé si quiero seguir con el canal de YouTube, no sé si quiero mantener la presencia en redes que tengo por una serie de cosas que han estado sucediendo en mi vida. La principal es que me faltan ganas, y tiempo también, pero sobre todo ganas. Entonces, es cierto que con YouTube he aprendido muchísimo, es cierto que he aprendido a editar, he perdido el miedo a grabar, que antes lo tenía, ¿vale? Me enfrentaba a una cámara y no sabía hacer gilipollas o esconderme y huir. Entonces, todas esas cosas las llevo conmigo, las personas que he conocido las llevo conmigo aquí en mi corazoncito, ¿vale? No sé, no sé qué voy a hacer honestamente. No influye la decisión del Europarlamento de los derechos de autor, influiría si siguiera, que tendría que restringir mucho mi contenido, o bastante mi contenido, pero no afecta a eso. O sea, yo creo que la vida es cuestión todo de etapas, de ciclos, de ganas, y yo ahora mismo no le veo la chispa con la que empecé a YouTube, ¿no? No digo que esta red no pueda aportar, sino que simplemente veo que no me motiva tanto como cuando empecé, ni de lejos. Y entonces, no sé qué voy a hacer. Como no sé qué voy a hacer, por si no siguiera con esto, quería en primer lugar daros las gracias a todos los que me habéis acompañado desde el primer momento hasta ahora, a los que os habéis ido uniendo a esta aventurita y a los que os habéis incorporado hasta ahora, deciros que gracias, o sea, porque solamente puedo dar gracias porque me he sentido muy querida, muy arropada, comprendida, criticada a veces, pero entra dentro del paquete, juzgada también. Pero, honestamente, pienso que la opinión que pueda tener alguien que no me conoce de mí, poca importancia tiene y poca importancia tengo que darle. Entonces, os recomiendo eso para vuestra vida. Tomaros las cosas de según quien vengan. Si alguien nos conoce y os dice algo, aunque pique, aunque duela por dentro, planteároslo. Pero si alguien nos dice algo con ánimo de heridos o con ánimo de halagaros, sin conoceros, simplemente dejadlo pasar. El ruido está ahí de fondo, ¿vale? Lo que importa es la música. Entonces, nada, solo quería deciros eso, daros las gracias, de verdad, y nada más. Aquí termino este vídeo. Deciros que a las personas que me habéis contactado por determinados vídeos pidiéndome ayuda, que voy a seguir ahí, ¿vale? Eso sí, pero de momento el resto es un misterio. Así que nada, aquí me despido. Recordad que sonreír no lleva IVA. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!